visitamos la escuela María Guarderas del barrio Huitig allí el proceso de matriculación para el año lectivo 2010-2011 continúa sin ninguna novedad hacia un análisis de la zonificación así como las necesidades reconoció el trabajo de la Fundación Tierra de Volcanes por su apoyo incondicional que año tras año lo realizan a esta escuela aquí el proceso de matriculación se está realizando con normalidad no ha habido inconvenientes estamos cumpliendo con el horario establecido y recibiendo a los padres de familia y a los niños que tengan a bien venir a esta institución tenemos muchas necesidades más que nada la construcción de aulas porque nosotros tenemos algunos laboratorios que hemos adecuado en espacios que no son realmente accesibles nosotros ahora lo realizamos a autogestión porque de esa manera es la única forma que más se puede conseguir algo para la institución nosotros tenemos que agradecer a la Fundación Tierra de Volcanes en especial a la señora María José que ella por medio de ella nos ayuda a conseguir presupuesto del extranjero casi todos los años vienen inclusive gente del extranjero vienen a darnos la mano, a pintar, a ayudarnos ellos construyeron una aula de laboratorio le adecuaron una aula de laboratorio prácticamente le construyeron una pequeña porque ella misma mediante ella nos donó los aparatos, los microscopios y muchas cosas que hay en el laboratorio y no teníamos como darle uso entonces gracias a ella se consiguió también una pequeña aulita ¿en cuándo se refiere al personal docente? ¿cómo está la escuela? nosotros del personal docente somos siete maestros fiscales que somos permanentes aquí de ahí tenemos dos alumnas maestras del ISPED que vienen a realizar sus pasantías cada año pero lo que sí carecemos es de profesores especiales como es para inglés, computación, laboratorio y gracias también hay que agradecerle al fuerte militar Atahualpa que nos envían un militar todos los años para que ellos se encarguen de cultura física parece que sí ha mejorado este año porque según la matrícula que tenemos hasta ahorita sí está rindiendo pero no como se esperaría porque sí sería bueno que las escuelas centrales hagan conciencia de que realmente no se debe recibir a los niños que son de sectores rurales con eso nos ayudarían a nosotros para que ellos asistan a nuestros establecimientos ¿cuál es su llamado, su pedido a los padres de familia del sector rural? a los padres de familia que hagan conciencia que la calidad de educación en cualquier parte ahora es igual ahora todos hablamos del mismo idioma tenemos los mismos libros no podemos salirnos del pensum de estudio y estamos en el mismo nivel todos gracias 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 gracias